Vecinos de la calle 28, entre avenidas Venezuela y Carabobo, denuncian tener un problema de contaminación sónica debido al establecimiento de una parada clandestina en el sector. Queremos resaltar la terrible situación a la que nos vemos sometidos de forma abusiva por parte de las busetas, de los conductores, colectores de las líneas Duaca, Cují, Amados de Dios, Centel y Unión de Conductores Larense, quienes a pesar de tener paradas establecidas en otros puntos de la ciudad vienen aquí especialmente en horas pico, todos los días de la semana, vienen a apostarse acá en las inmediaciones de la calle 28, esquina de la Carabobo, a pocos metros de la parada de Transbarca que va hacia la zona norte causan cualquier cantidad de inconvenientes, abuso contra la comunidad, ruidos, dejan basura, atraen a vendedores ambulantes que también alteran la paz y la tranquilidad de la zona. Los gritos son terribles todo el día, todos los días. Entonces, de verdad, el llamado es a las autoridades, especialmente a la de tránsito. Los gritos han venido apenas, llega un momento, se toman la foto y no han terminado de cruzar la esquina para que vuelvan otra vez los conductores. Entonces, las medidas no han sido suficientes y hasta ahora el problema lo que ha hecho es agudizarse. Ya son más de dos años que tenemos en este juego al gato y al ratón. Por su parte, Óscar Velázquez, representante del transporte interurbano y suburbano del terminal de Barquisimeto, denunció que estas paradas clandestinas están integradas por transportistas que no pertenecen a ninguna línea afiliada. Fíjate, la norma dice que cuando el instituto o el ministerio, en este caso, otorga una permisología suburbana, porque es de un municipio a otro municipio, en el caso de Iribarri, en el municipio Crespo, creo que es Duaca, ellos tienen que salir de terminal a terminal. Pero si tú te vas por la avenida Venezuela, vas a notar que existen entre 7 y 10 terminales paralelos en la ciudad, afectando al principal terminal de pasajeros de Barquisimeto, que es donde aquí debería de salir el usuario hacia el destino de Duaca, como tú lo mencionas. Y es terminales paralelos, pero no pertenecen a ninguna línea dentro del terminal de pasajeros. Son rutas informales, líneas informales, no gozan de ninguna permisología. Habitantes del sector hacen un llamado a las autoridades a solventar esta situación, pues de lo contrario se verían en la obligación de tener que trancar las calles. En la cámara de Luis Miguel Rodríguez, el reportor Luis Daniel Cambero, para elimpulso.com.